Muy buenos días tiltileros y tiltileras. El videoblog de esta semana también es muy especial, puesto que os queremos desear una muy buena salida y entrada de año al 2016. Qué mejor forma de despedir este año 2015 que hacerlo juntos, disfrutando del espectáculo Lis Teatro Sonoro los días 29 y 30 de diciembre a las 18 horas en nuestro teatro. Os esperamos para despedir el año juntos. ¡Un abrazo muy fuerte, tiltileros!